los han solicitado. Queremos que ustedes se sientan a gusto en el Senado de la República, que vean esta instancia parlamentaria como su casa y la disposición de todos los grupos parlamentarios, de todos los grupos parlamentarios, para escucharles. De tal manera que damos respuesta a la solicitud y audiencia que nos han pedido. Hemos conciliado entre los integrantes de la propia segunda comisión y con ustedes mismos el formato de esta reunión, que tiene todas las características de ser una reunión formal, en el sentido de darle una preponderancia a lo que aquí se va a señalar, lo que aquí se va a plantear, con toda la seriedad que el tema conlleva. Y por supuesto, yo, que soy la presidenta de la comisión, me voy a permitir conducir los trabajos. Ya me puse de acuerdo con sus representantes que se encuentran desde el lado izquierdo mío. Y entonces, cómo va a ser la participación de cada uno de ellos. El formato, nada más para que quede constancia con los medios de comunicación que están siguiendo esta reunión, después de la intervención de la profesora y los profesores que tomarán la palabra, habrá una intervención de cada uno de los grupos parlamentarios representados en la permanente. Posteriormente, habrá una réplica que también ustedes mismos han decidido quién va a tomar la palabra y posteriormente mediremos si es necesario que volvamos a intervenir nosotros o no. Lo importante, y eso quiero ratificarlo, es destacar que para nosotros es importante escucharles a ustedes, más que nosotros tomar la palabra. Habiendo dicho lo siguiente, me voy a permitir con una pequeña tarjeta, simplemente con discreción, no significa ninguna presión, lo quiero dejar muy claro, es simplemente recordar cuánto faltaría para el término, un poco para llevar la organización del EVE. No se sientan presionados, lo quiero decir con mucha puntualidad, porque queremos ratificar nuestra disposición para escucharlos y atender esta solicitud y audiencia. Como ustedes nos lo han hecho llegar, va a tomar la palabra en primer lugar la maestra Graciela Rangel Santiago, que ella pertenece a la sección la décima octava, sí, o la dieciocho, la sección dieciocho, con sede del Estado de Michoacán. Gracias. Antes, ella nos va a entregar unos folders. Estamos atentos a recibirlos, maestros, si están amables. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por eso. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra. Tiene usted el uso de la voz. Sí, es tan amable. Buenas tardes a todos. Ciudadanos, legisladores y legisladoras, integrantes de la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. ¿Por qué el Poder Legislativo de esta nación debe abrogar la reforma educativa? En principio, porque el Poder Legislativo es un factor de equilibrio entre las políticas que el Ejecutivo aplica a la población. Senadores y diputados, deben abrogar la ley educativa porque a tres años y medio de su aprobación, decreto y promulgación ha generado un conflicto magisterial que en los últimos meses se ha convertido en un conflicto popular. derivado de la necia aplicación de la ley, los saldos hasta hoy son veinte personas asesinadas en diferentes estados de la República. Esto sin contar los asesinados en Iguala y los desaparecidos esa noche trágica. cientos de órdenes de aprehensión, más de cien detenidos y actualmente cuarenta presos políticos. A lo anterior, se suman los heces arbitrarios contra trabajadores que sin ningún procedimiento fueron seleccionados para aplicarles una evaluación que no se corresponde con el trabajo, con el trabajo académico que se desarrolla en el proceso educativo. La suspensión de salarios a miles de trabajadores e incluso el congelamiento de cuentas particulares de familiares de ellos son factores de intimidación para que se acepte esta ley que a todas luces es totalmente injusta y represiva, discriminadora y totalmente racista. La militarización de los procesos de evaluación no aceptados por los trabajadores y la criminalización de la protesta social son elementos que nos dejan claro que la ley no es un consenso entre los trabajadores de la educación. No solo le corresponde a la Secretaría de Gobernación procurar la paz del país, también el Poder Legislativo debe coadyuvar, enderezando el rumbo del país con leyes acordes a las necesidades del pueblo. Estamos en esta lucha no solo como trabajadores de la educación, cientos de miles de nosotros también somos padres y madres de familia. Tenemos hijos que asisten a las escuelas públicas, no defendemos privilegios particulares. Defendemos el derecho al trabajo digno, que se invoca en las garantías individuales y sociales de nuestra Constitución. Defendemos la educación pública como un derecho de la población. Les pedimos, señoras y señores legisladores, que regresen este poder a su origen, que observen el interés general de la población, dejen de lado su propio interés y el interés particular de sus partidos. Vuelvan a la normalidad de este país. Creen leyes justas donde se incluya la participación de la población. Los miles de trabajadores de la educación en movilización les exigimos la abrogación de la mal llamada reforma educativa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra. Muy gentil, por lo menos del tiempo que tenía usted determinado. Muchas gracias por entregarnos el documento en el folder al principio. Ahora le damos la palabra, si está amable, al profesor Ramos Reyes Guerrero, de la sección 14, con sede en el estado de Guerrero. Por favor, si está amable. Gracias. 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 Es nuestra lengua materna, es en Águarra, y en nuestro país tenemos 62 lenguas maternas y esperamos, por parte de ustedes como legisladores, Entonces, tomen muy en cuenta, porque también somos mexicanos, también tenemos cerebro, también tenemos corazón, sangre, y de todo lo que está pasando nos duele, nos da rabia. Ya no queremos que nuestro país siga pintándose de rojo, de sangre de nuestros hermanos. Con la mal llamada reforma educativa, ese es el resultado. Con los datos que dio mi compañera, esa es la realidad. Como mexicanos, con mexicanas, sí nos preocupa. La petición en concreto, cuando ustedes, legisladores, van a hacer leyes, consultar a todos los mexicanos para que no vaya a pasar como hoy, con esta mal llamada reforma educativa. Nos está golpeando. Conocen todos los datos que está pasando en nuestro país, iniciando con los 43. ¿Cuál es el resultado? Hay respuesta para los padres de familia, los 43, no lo hay. De los jóvenes que cayeron asesinados de los normalistas en Iguala, ya se dio la justicia y castigo a los culpables, no lo hay. Como que no ha pasado nada, no ha pasado nada con esta reforma educativa. Los compañeros que, uno de los compañeros que cayó en Acapulco, jubilado, por defender sus derechos cayó, ahí quedó. Los compañeros de la sección 22, por defender sus derechos, están en la cárcel. ¿Esa es reforma educativa? ¿Es un beneficio para todos los mexicanos? ¿Y vamos a seguir esperando más sangre, más asesinatos, más secuestros? Señores, señores legisladores, con todo respeto, sí necesitamos transformar esta educación pública, pero sí necesitamos su intervención de ustedes. Estamos, la CENTE hace el llamado a todos los académicos, investigadores, a todas las disciplinas que hay en nuestro país, psicólogos, antropólogos, que todos aportemos. Lo que buscamos es la coordinación, más que nada en donde nos tienen que, tienen que salvar nuestra nación, son ustedes. Con el apoyo de todos los mexicanos, mexicanas, se tiene que aportar y hacer un trabajo que vaya a favor de toda nuestra nación o todos los mexicanos. Esto es lo que buscamos, que queremos la coordinación con todos los sectores de nuestro país. Ya no queremos más sangre, ya no queremos más encarcelamientos, desapariciones, más ceses, hoy en día la amenaza. En nuestro país no tenemos un secretario de educación pública, tenemos un secretario de seguridad. Ya basta las imposiciones. Sabemos que ustedes no tienen la culpa, quienes dejaron la mal llamada reforma educativa, ya se fueron. Pero hay confianza, y hacer el esfuerzo y lograr la confianza de todos los mexicanos para que caminemos juntos y hacer muchas cosas positivas que vayan a favor de todos los mexicanos, mexicanas. Y en especial a las nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros. Ese es el deseo y esperamos la aportación de cada uno de ustedes. No olvidarse de los pueblos originarios de nuestra lengua materna, se incorpore también en este proyecto que se está deseando para todos. Muchas gracias. Gracias, maestro Ramos. Por favor, tiene uso de la voz el maestro Francisco Bravo Herrera de la sección novena de la Ciudad de México. Muy bien. Buenas tardes a todos ustedes. Miren, el debate que se ha querido dar en torno a la reforma educativa parece que se centra en que si los maestros queremos o no evaluarnos. Y no, el tema no es ese. Nosotros hemos dicho como coordinadora nacional que no nos oponemos a la evaluación, más bien es para qué debe servir la evaluación y en qué consiste esto. También han dicho que los maestros de la coordinadora nos oponemos a transformar la educación en este país falso también. Hemos dicho que los maestros de la coordinadora queremos construir una verdadera transformación educativa. Ahora expongo tan solo algunos elementos del modelo educativo actual y que acompañan o tienen que ver con la actual reforma educativa. Bueno, paradójicamente esta reforma educativa no tiene un modelo educativo, más bien es la continuidad de las políticas educativas que se venían dando. ¿Cuáles son los conceptos que imperan en esta concepción educativa? Eficacia, eficiencia, calidad, competencias. Estos son los términos centrales del modelo que hoy se opera. Nosotros, en cambio, decimos lo que se tiene que operar o lo que se tiene que construir es una educación de corte humanista e integral donde estén presentes los valores universales, estos que tanta falta nos hacen a propósito de el alto grado de criminalidad que hay en el país. También decimos que hay una pauperización educativa. Nos referimos a que en las escuelas hoy la política educativa se centra fundamentalmente entre comillas en el aprendizaje de español y matemáticas. Para que ustedes se den una idea, en las escuelas primarias hay destinado en los planes y programas cuatro veces más en estas dos asignaturas que en todas las demás. Es decir, mientras se trabajan ocho horas, por ejemplo, para español, solamente se trabaja hora y media para formación cívica y ética o historia. Y entonces, todas las políticas de planeación, todas las herramientas que se dan, están centradas en español y matemáticas y todo lo demás se olvida. Y nosotros aquí denunciamos que entre otros objetivos se trata de que no tengamos memoria histórica a los pueblos. La historia está abandonada, no se trabaja en los planes y programas, aunque bueno, aparecen en los hechos, todo apunta a evaluar español y matemáticas. Y para que tengan ustedes una idea, en el libro de quinto grado hay tres hojas para ver toda la historia de Mesoamérica, para que tengamos un poco la idea de qué se está haciendo con este asunto. También tenemos que se está desmantelando el sistema educativo nacional y se está sustituyendo por nuevos mecanismos. Me refiero a que ahora y sin menosprecio de las licenciaturas que hay y que todos podemos hacer, pues ahora se menciona que casi cualquier gente que tenga licenciatura puede ser maestro de primaria. Es decir, en el fondo están desmantelando, atacando, desapareciendo a las normales de nuestro país, las formadoras históricas de maestros. Y, pues yo aquí les preguntaría, imagínense a ustedes y con todo respeto desde luego lo digo, a un fármaco atendiendo a un grupo de 30 niños de primer año de primaria. Es decir, todas las todas las profesiones tienen formaciones específicas y no creemos que este sea el mecanismo para que se mejore la educación en nuestro país, más bien tiene un fondo político que vuelvo a insistir, es desaparecer las normales de nuestro país. Hay un desmantelamiento del sistema educativo nacional con esta mal llamada reforma educativa. Otro asunto en el cual se sustenta esta reforma educativa es la meritocracia y esto, es decir, nos pone en maestros idóneos y no idóneos en clasificación de alumnos, escuelas y maestros desde luego. ¿Cuáles son los que sirven y cuáles son los que no sirven? ¿Cómo le pago más al que parece que sirve y castigo al que no? Antes, este sistema de meritocracia ha provocado verdaderamente una perversión educativa y también ha provocado una gran cantidad de corrupción. Para todos es sabido que la empresa de la corrupción, la venta de exámenes se ha dado y ahí tenemos la muestra. Hoy, esta reforma vuelve a plantear entre sus ejes un sistema de meritocracia que nosotros creemos que no es el correcto. Uno más, esta reforma educativa tiene un carácter aparentemente, dicen ellos, evaluación que nosotros decimos es medición punitivo. Los artículos 51 y 52 de la ley del servicio profesional docente se establece. Por encima del proceso de evaluación está el mensaje de que voy a correr al maestro que no pase el examen. Y esto no crea condiciones para el buen desarrollo docente de los maestros porque el maestro en lugar de estar pensando en cómo planear sus clases está pensando en cómo salvar la cabeza porque así es la señal y digo, habría que decirlo con toda claridad, durante todos estos meses el secretario de Educación Pública todos los días no había día en que no amenazara a los maestros si no pasaban el examen. Y hoy tenemos 3.360 compañeros fuera del servicio no porque sean malos maestros porque, ojo, qué contradicción es una reforma educativa que no va a ver a los maestros a las aulas. Es decir, corrieron a los maestros sin saber cómo trabajaban en las aulas. Fue sencillamente por un criterio de mando obediencia. Ese fue el criterio fundamental que se estableció. Y nosotros decimos, toda reforma educativa necesariamente tendría que ver cómo trabaja el maestro en su aula. Aquí no, se les corrió porque no se quisieron someter los compañeros a un sistema de evaluación que a todas luces es punitivo. y por último tenganlo seguro y presente que los maestros de la coordenadora como todos los maestros del país hemos generado experiencias, basta experiencia que fue despreciada, que fue abandonada, no tomada en cuenta por esta reforma educativa. Tenemos proyectos como el PTO en Oaxaca, tenemos las escuelas altamiranistas en Guerrero, las escuelas integrales en Michoacán, el PEA en Chiapas, las escuelas de jornada integral en la Ciudad de México jamás nos preguntaron a los maestros a los que todos los días estamos en el aula cómo podemos hacer una reforma educativa verdaderamente que transforme este país. Por todo lo anterior, el planteamiento que aquí les dejamos nosotros es precisamente la abrogación de esta reforma educativa pero no para quedarnos sin nada, sino para construir otra. Y también en este sentido el planteamiento que hacemos es que haya un periodo ordinario, extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión para atacar, para atender esta demanda que hoy presentamos. Muchísimas gracias. muchas gracias maestro Francisco por favor tiene uso de la voz el maestro Juan García García de la sección 22 situada en el estado de Oaxaca. Bien, ciudadanos, diputados, senadores, segunda comisión de relaciones exteriores, defensa nacional y educación pública, sociedad en general y compañeros maestros. El día de hoy somos miles de trabajadores de la educación, mujeres y hombres de todos los estados del país integrados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y otras organizaciones los que nos manifestamos en contra de esta mal llamada reforma educativa. Muchas de las entidades federativas con más pobreza y explotación y violencia. Nuestra presencia en cada comunidad, pueblo y ciudad nos permite conocer la parte más problemática de la nación y la incapacidad que desde hace décadas tiene el Estado para mejorar la vida de los mexicanos y ofrecer una educación digna a todas las y los niños y jóvenes. Somos las maestras y maestros a quienes el país ha encargado desde hace décadas la tarea siempre difícil de formar a decenas de millones de estudiantes. siempre con pocos recursos con escuelas llenas de estudiantes y de carencias. Niñas niños y jóvenes que deben trabajar desde muy pequeños que llegan a clase sin desayunar y que tarde o temprano se verán obligados a abandonar la escuela. Es por eso que exigimos la abrogación de la mal llamada reforma educativa porque lo único que ofrece es que habrá exámenes y todo un aparato de supervisión vigilancia y castigo sobre las niñas y niños los maestros y escuelas porque impulsa la autonomía de gestión que significa que los padres paguen la educación de sus hijos en donde se deslindan las autoridades educativas de sufragar los gastos en educación. este mecanismo de autogestión ve la educación como un privilegio exclusivo para los que puedan pagarla dejando sin derecho a la educación a los que hoy carecemos de recursos económicos. Por eso decimos que este mecanismo ha permitido que el gobierno se deslinde de los pagos de servicios en las instituciones pago de luz agua mobiliario teléfono predial bajo este esquema permite la intromisión de la iniciativa privada donde buscan imponer los valores del mercado en donde ofrezcan los libros de textos materiales educativos en cada una de las escuelas que anteriormente eran gratuitos. Se trata de una reforma autoritaria que fortalece la burocracia el centralismo y la uniformidad que establece una nube de controles y reglas en torno a la escuela y que se apoya en una evaluación punitiva y vertical para perseguir maestros pero incapaz de generar procesos de transformación es decir una reforma administrativa laboral que mediante el control y la sanción contraviene a nuestro derecho laboral que perdemos nuestra plaza base y antigüedad a cambio de un nombramiento sin sustento que dura hasta el próximo examen. Con esto no se garantiza una verdadera formación de los educandos porque no se centra en cómo mejorar el trabajo docente sino más bien cómo conservar el empleo repudiamos la militarización y la campaña del miedo que el gobierno federal y gobiernos estatales con el apoyo de grandes medios de comunicación están llevando a cabo para tratar de imponer la mal llamada reforma educativa los encarcelamientos los despidos la represión y el asesinato a compañeros y nuestros pueblos originarios caso Nochistlán Oaxaca dan cuenta de la estrategia gubernamental de que la reforma con sangre entra desde hoy lo afirmamos categóricamente que la reforma mal llamada educativa es un fracaso porque en lugar del diálogo están los toletes en lugar del consenso está el autoritarismo en lugar de confianza está el miedo en lugar del modelo educativo está el control laboral y la rendición del oponente la coordinadora nacional de los trabajadores de la educación proponemos una verdadera transformación educativa que arranque con un planteamiento desde el núcleo mismo del proceso educativo que sea capaz de movilizar en torno suyo a los actores y fuerzas sociales más importantes dentro y fuera de la educación sobre todo a maestros estudiantes padres de familia comunidades barrios y colonias exigimos la libertad de nuestros presos políticos justicia para nuestro pueblo de Nochistlán justicia para nuestros compañeros caídos y los desaparecidos principalmente estamos aquí por la defensa de la educación pública laica gratuita científica y obligatoria muchas gracias maestro Juan tiene uso de la palabra el maestro Héctor Gutiérrez Martínez de la sección 7 que está funcionando en el estado de Chiapas si es tan amable gracias senadores y senadoras diputados y diputadas de los distintos grupos parlamentarios de este honorable congreso y de la segunda comisión de relaciones exteriores defensa nacional y educación pública recordar primeramente una frase histórica de Salvador Allende que nos decía que la historia de los pueblos la escriben los pueblos y en los aquí en este senado de la república para escribir ante el pueblo de México una página trascendental en la historia de nuestro país efectivamente somos nosotros los maestros y maestras de la coordinadora nacional de los trabajadores de la educación quienes desde 2013 hemos salido a las calles a poner de manifiesto nuestra inconformidad por la aprobación de una reforma constitucional que al amparo de los acuerdos de los partidos políticos integrantes del pacto por México denominaron reforma educativa a sabiendas que era laboral y administrativa las modificaciones constitucionales al artículo tercero y setenta y tres más el diseño de las tres leyes secundarias han puesto de manifiesto que cuando no se tiene el consenso social las reformas tienden inevitablemente irse al fracaso máximo aún cuando estas para su implementación tienen que ser custodiadas por las fuerzas represivas del Estado con el saldo sangriento que todos ya conocemos señoras y señores diputados diputadas senadores senadoras están hoy ante la oportunidad histórica de buscar una ruta desde este poder legislativo para ser partícipes en el diseño consensuado que verdaderamente recoja las aspiraciones del pueblo de México al cual dicen ustedes representar puede darse a partir de hoy la discusión primeramente en el reconocimiento de que se cometió un equívoco al aprobar las reformas constitucionales que lastiman al pueblo de México y que existe voluntad política de ustedes como un poder de la unión para abrogar una mal llamada reforma educativa que no cuenta con la aprobación social los maestros y maestras de la CENTE estamos comprometidos con la educación de los niños las niñas y los jóvenes de nuestro país las maestras y los maestros de la CENTE estamos dispuestos a dar el todo por el todo para construir verdaderamente un nuevo modelo educativo integral incluyente humanista que recupere las aspiraciones de transformación de un México nuevo que si es posible un modelo que cuente con la participación decidida y comprometida de todos los sectores de la población es decir construir la educación que necesitan los mexicanos sepan ustedes y el pueblo de México que desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular y en esa inercia de transformación que el pueblo exige no es un mal humor social lo que se distingue sino todo un hartazgo social que puede convertirse en una insurrección de incalculables dimensiones desde este espacio les decimos que como coordinadora nacional de trabajadores de la educación no renunciaremos a nuestras formas de lucha nos mantendremos con el puño en alto hombro con hombro y codo con codo al lado del pueblo para defender el carácter público de la educación demandamos de ustedes el diseño de una verdadera reforma educativa que contemple el nuevo modelo educativo que requiere el país una reforma que no vulnere los derechos y las conquistas históricas de los trabajadores finalmente senadoras senadores diputados y diputadas quiero decirles nosotros sostenemos una lucha si ustedes luchan conmigo sean bienvenidos si luchan aparte lo agradezco si no quieren luchar los respeto si me critican los comprendo pero si intentan detener mi lucha pierden su tiempo porque yo yo soy maestro hasta la victoria siempre muchas gracias muchas gracias maestro Héctor vamos a proceder con la intervención de las y los integrantes de esta segunda comisión como está inscrito en el acuerdo que signamos en la segunda comisión vamos a comenzar con el representante de el partido del trabajo senador Menchaca si es tan amable el senador Héctor Adrián Menchaca Medrano tiene uso de la voz el acuerdo solamente quiero recordar es que las intervenciones son de tres minutos como ustedes comprenderán hemos dejado que nuestros invitados hablen todo lo que crean conducentes pero si requeriría que ustedes pudieran tomar en cuenta el tiempo que les hemos asignado muchas gracias senador es tan amable tomar la palabra gracias como decía el presidente Juárez nada por la fuerza todo por la razón y el derecho en primer lugar senadoras senadores diputados y diputadas de esta segunda comisión quiero reconocer el esfuerzo que hace esta misma comisión y la mesa directiva por abrir un canal de comunicación entre este movimiento magisterial y el congreso de la unión que dicha solicitud pues estaba desde este mayo finales de mayo no a los a los diez días nosotros la recibimos en esta comisión y yo lo hice ver también este y quedamos de agendar en próximos días recibirlos cosa que se está dando hasta ahorita hay que reconocer que fue aquí en ambas cámaras legislativas en donde se germinó este problema que por más de tres años ha mantenido a los maestros en una constante lucha y que desafortunadamente ha cobrado incluso la vida de varios maestros y de sociedad civil en este sentido considero que las legítimas demandas de ustedes como maestros hay que reconocer que la reforma en materia educativa no es lo mismo que una reforma educativa y una reforma en materia educativa aprobada en este congreso que requiere cambios de fondo y hay que recordar que la fracción del partido del trabajo morena en este senado fue el único que estuvo en contra de dicha de dicha de dicha reforma educativa y de todas las demás que se han estado aprobando en este senado hay excepciones como fracción fue completa la del partido del trabajo es necesario que las y los legisladores que aprobaron esos cambios reconozcan que se actuó con prisa legislativa fueron 13 horas en las que se aprobó esa mal llamada reforma educativa y en consecuencia hay muchos elementos que no fueron tomados en cuenta para que realmente existiera un cambio sustancial que inicia en la calidad de la educación que usted ya lo comentó tocayo Héctor y Francisco Bravo no se tomó en cuenta el desempeño frente a grupo el desempeño como se desarrolla un maestro como aplica la educación un maestro de la sierra a un maestro de aquí del centro de Polanco a que los maestros y los alumnos hay unos que no llegan a comer no tienen que comer en todo el día no toman en cuenta que duran días para llegar a su lugar de trabajo estuvimos la compañera Laida y su servidor hace unas semanas con en el CFRES 11 de Sonora con sus compañeros y nos daban historias que cruzaban ríos diariamente para llegar a poder dar clases las modificaciones constitucionales y reglamentarias solamente atendieron un elemento que integra el sistema educativo los maestros y la enseñanza pero están otros como la infraestructura los planes los programas y propósitos de la educación las autoridades educativas estudiantes y padres de familia entre otros que no son señalados ni tomados en cuenta como parte del problema y la solución de los malos resultados de la educación el gran problema de esta reforma ha sido responsabilizar a los maestros de todas las fallas del sistema educativo y como consecuencia amenazarlos con el despido es necesario recordar que existe una relación comprobada entre las condiciones socioeconómicas de marginación y pobreza de los estudiantes y los resultados que los maestros obtienen en su evaluación es por ello que el Senado de la República una vez que escuche los planteamientos de su coordinadora deberá hacer un análisis riguroso y serio de las propuestas y convocar una gran consulta nacional para que expertos en la materia docentes padres de familia y autoridades junto con legisladores desarrollen la modificación legal y de esta manera se pueda construir en conjunto una verdadera reforma educativa que contemple todos los factores y elementos que inician el sistema educativo nacional solamente de esta manera se dará certeza jurídica a las y los maestros de que esta reforma no es en contra de su empleo y en cambio si tiene como objeto y auténtica preocupación la educación que reciben millones de niñas y niños en este país muchas gracias senador tiene uso de la voz por parte del grupo parlamentario del partido verde ecologista de México la diputada Sharon Cuenca Ayala si está amable por favor diputada gracias con su permiso señora presidenta buenas tardes a todos en el grupo parlamentario del partido verde estamos comprometidos con la educación y de la misma manera comprometidos con el diálogo somos un grupo abierto a la apertura congratulamos este evento sean ustedes bienvenidos queremos tener un diálogo con ustedes escucharlos hemos escuchado parte de todo lo que sabemos que quieren decir es poco el tiempo pero creemos que también es suficiente con el respeto y con las ganas que tenemos de entablar una mesa donde podamos lograr algunos acuerdos creemos que el diálogo también con el gobierno de la república y con el poder legislativo debe estar orientado precisamente a esto a obtener acuerdos que beneficien a todos docentes alumnos principalmente estamos pensando en la niñez creemos que los maestros deben de ser el principal aliado del cambio del modelo educativo nacional y que su voz debe ser escuchada para construir un sistema educativo que garantice plenamente los derechos de la niñez de todo el país estamos ciertos de la necesidad de escuchar a todas las partes y de abonar en los procesos de diálogo que ya están en marcha para tratar de lograr soluciones celebramos también que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública estén buscando una solución institucional y pacífica a este conflicto que hayan propuesto ya acciones en favor del magisterio y que pronto abran la discusión para dar el siguiente paso a la reforma educativa al nuevo modelo académico y curricular los representantes del Partido Verde muchos de los cuales provienen de Chiapas en la Cámara de Diputados tenemos nueve diputados de Chiapas reciben ellos constantemente la exigencia de los ciudadanos para poner fin a aquellas acciones que están creando intranquilidad por medio de la violencia es por eso que en mi grupo parlamentario les hacemos un atento y respetuoso llamado para cesar cualquier acto de violencia o agravio contra la ciudadanía que no pongamos en medio de este conflicto a los más indefensos a los campesinos a los trabajadores a las familias de Chiapas de Oaxaca o de cualquier entidad que buscan día a día salir adelante por medio de su trabajo vemos que la reforma tiene reconocimiento de la misma manera que tiene resistencia también asumiendo la libertad de expresión asimismo el derecho de petición que el día de hoy se está atendiendo con un fundamento y reacción a la resistencia es que hoy tenemos y sostenemos este diálogo los valores educativos aplicados con responsabilidad educan para la paz pero no solo eso es la reforma de lo que se ha hablado aquí no solo son las evaluaciones la reforma va mucho más allá es una reforma que representa una posibilidad para México que sea un país más desarrollado representa también tener mejores maestros como un impulso a la profesionalización y a través de las evaluaciones es que tendremos también una reforma integral esta reforma no va a privatizar la educación los padres no tendrán que pagar la luz ni las cuotas como se ha dicho los libros seguirán siendo gratuitos señoras y señores sumemos esfuerzos para enriquecer esta reforma para enriquecer este nuevo modelo al que estamos transitando por ello en mi grupo parlamentario estamos a favor del diálogo constructivo en el marco de la legalidad y del respeto mutuo es cuanto muchas gracias diputada Cuenca tiene uso de la voz a nombre del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática la diputada Evelyn Parra Álvarez por favor diputada si es tan amable ok si buenas tardes muchas gracias a todos bienvenidos sean la coordinadora los estamos escuchando con mucha atención la verdad es que he estado prestando mucha atención a todos y cada uno de ustedes con lo que nos están comentando y por supuesto que lo vamos a llevar precisamente a todas las mesas de diálogo que sean pertinentes en el partido de la revolución democrática celebra y alenta el diálogo oportuno entre las partes ya que no se puede lograr acuerdos si previamente no existen voluntades para ello su presencia al día de hoy ante esta segunda comisión de la comisión permanente es necesaria para conocer de primera mano lejos de cualquier manipulación o injerencia las inquietudes y necesidades del magisterio pero también eso nos da una oportunidad para dejar patente el mutuo aprecio que existe por el bienestar e interés superior de las niñas el diálogo entre las partes es la única opción posible para lograr terminar con este conflicto por eso reiteramos la invitación para que esto se dé actuar de manera actuar de otra manera sería responsable no se debe permitir las posiciones absolutistas dentro de este diálogo hay que saber escuchar los unos a los otros pero siempre teniendo en cuenta a los niños a las niñas a los adolescentes la denominada reforma educativa es cierto así como todas las demás leyes creadas puede perfeccionarse y es necesario hacerlo para así no depender de una interpretación por parte de la autoridad la cual pudiera no ser acorde con el espíritu del legislador al momento de su creación por ello se debe buscar las mejores opciones que logren garantizar de manera real una educación de calidad que efectivamente les dé las bases y herramientas para poder desempeñarse con la calidad necesaria dentro del competido mundo laboral que hoy se requiere además se requieren conocimientos innovadores y de vanguardia somos conscientes que ninguna norma o ley debe limitar o suprimir algún derecho laboral de los trabajadores de la educación al contrario les debe también facilitar a ellos los medios y los recursos para lograr una profesionalización óptima en beneficio de los educandos con gusto los atendemos el día de hoy escuchamos con gran interés los argumentos que vienen a plantearnos tengan la plena confianza y seguridad que serán muy valorados y daremos seguimiento puntual a todo este tema y sepan que parte del partido de la revolución democrática haremos lo que esté nosotros para abonar al diálogo y lograr la pacificación del país en búsqueda de lo mejor para todos los mexicanos y para todos los mexicanos porque si es cierto y coincidimos las acciones legislativas que se implementen hoy serán precisamente todos los cambios del mañana por nuestra juventud por nuestras niñez muchas gracias es cuanto presidente gracias diputada por tiene uso la palabra por el grupo parlamentario del partido acción nacional el señor senador Juan Carlos Romero Hicks por favor senador senador distinguidos maestros bienvenidos distinguidos legisladores celebramos el diálogo la palabra diálogo viene de día y logos que es pensar entre dos y estamos convencidos que cuando uno escucha a los demás corre el riesgo a aprender y hoy queremos correr ese riesgo entre todos nosotros aprovecho también para hacer un público reconocimiento a los maestros mexicanos el maestro mexicano en su conjunto es un héroe que transforma vidas que pone su inteligencia y su corazón al servicio de la niñez y la juventud y construye la patria en todos sus rincones y también reconozco la altísima dignidad del docente y de su vocación y al mismo tiempo la deuda social y laboral incumplida para con el gremio y me preocupa cuando la imagen del maestro es dañada me preocupa cuando el desempeño del sistema educativo quiere depender solamente del maestro también porque hay que reconocerlo en ocasiones tenemos malas dirigencias sindicales ajenas a la belleza de la docencia más cercanas al poder que a los niños y también porque en ocasiones ha habido abusos que son legítimos y no han sido atendidos para buscar consensos tenemos que hablar de conceptos claros y no equivocados la constitución del país no ha puesto en riesgo el derecho a una educación pública laica gratuita y de calidad y en este sentido requerimos el compromiso de todos los actores lo que se ha buscado es que haya gratuidad y si alguien está cobrando existan sanciones esto es incorrecto al mismo tiempo que la autonomía de gestión amplíe la creatividad de toda la comunidad educativa padres maestros alumnos directivos pero no sea para privatizar nosotros coincidimos en que es el derecho a la educación lo que está en juego y el derecho más importante es el derecho a la niñez mexicana a un futuro que emocione y que no angustie y que ese derecho se materialice en todos los hogares mexicanos por supuesto que hay imperfecciones y tenemos que reconocerlas y asumirlas pero también tenemos omisiones e imperfecciones de diferentes actores así como lamento la violentación de los derechos humanos por los gobiernos federal y estatales en momentos al mismo tiempo lamento cuando un niño una niña un adolescente no tienen un maestro frente al aula cuando se afectan los derechos de terceros cuando invocando por más noble que sea una causa la vida de los demás esta armonización tenemos que buscarla y escuché con mucho interés lo que ustedes comentaron es muy difícil después de escuchar unos cuantos minutos y leer algunos textos emitir una posición porque eso implicaría prejuzgar y el formato que tenemos no da esa posibilidad es un acercamiento y hay que aprovecharlo y ahora lo que tenemos que hacer es construir el futuro y en esa construcción de futuro partir de la reflexión y de la propuesta porque lo que queremos son mejores escuelas mejores normales mejores comunidades educativas mejor libertad en el campo del ejercicio cotidiano que tengamos mejores sindicatos libertad de asociación democracia transparencia rendición de cuentas en el ejercicio libre interno del propio gremio y en ese sentido es que le solicito amablemente que conozcamos mejor sus peticiones sus propuestas y sus compromisos la crítica debe ser libre informada plural reflexiva autocrítica propositiva y comprometida sugiero y me parece muy atinado que si la Secretaría de Educación Pública tiene el mandato del transitorio de la reforma para construir el modelo educativo se haga una participación colectiva de todos maestros alumnos especialistas directivos autoridades y que esa educación como se ha dicho sea humanista integral e incluyente y el Congreso puede ser un buen mediador soy presidente de la Comisión de Educación y le voy a proponer a la Comisión explorar la posibilidad de un foro de reflexión para escuchar todo este tipo de propuestas y clasificarlas sea en legislación o en política pública porque eso es lo que nos mueve estamos hablando de un país que es nuestro y que es de todos y que tiene el alma y el corazón de nuestros maestros muchas gracias senador tiene uso de la palabra por parte del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional el señor senador Ismael Hernández Deras por favor si está la palabra gracias presidente estimados compañeras y compañeros legisladores señores y señoras trabajadores de la educación en México primeramente sean ustedes bienvenidos a esta segunda comisión de la permanente del congreso de la unión este es un espacio en el que nos interesa por supuesto el diálogo el encuentro siempre abierto y plural en función de las diferentes ideas y movimientos que acontecen y suceden en el país escuchar y conocer los planteamientos de las diferentes corrientes en asuntos tan importantes diríamos nosotros en nuestro grupo parlamentario del PRI en el tema de la educación un tema de por sí importante que provoca siempre importantes planteamientos con diferentes visiones todas respetables y que abremos los legisladores siempre de tomar en cuenta y reconocer lo hacemos el diálogo y el encuentro con mucho respeto reiteramos en un tema en el que lo más importante es que digamos aquí nadie sobra todos hacemos falta y todos aportamos la mundialización del conocimiento el reconocimiento a la necesidad de una educación de calidad contextualizar las necesidades educativas en sus diferentes regiones y zonas del país sin duda que requieren de una apertura permanente para ir logrando encontrar los puntos que provoquen que los niños y los jóvenes puedan y logren tener educación de calidad y creo que en esto deberemos de siempre nosotros en el PRI reconocer la labor de los maestros mexicanos lo hacemos y se refleja en los últimos datos concretos de una estadística en la tasa de abandono escolar a nivel primaria que en el periodo escolar del 2012 y 2013 llegó a un 3.6 y en este periodo escolar del 15 y 16 llegó solamente a un punto 5 nuestro reconocimiento a esa labor y a esa vocación que sin duda es parte importante de la verdadera transformación nos queda claro que hay una apertura y un encuentro con diferentes reuniones entre el gobierno federal y la coordinadora cuestión que nosotros reconocemos mucho que haya la voluntad de espacios de encuentro de negociación y de siempre estar buscando que haya la oportunidad de permitir mandar el mejor de los mensajes a lo más sagrado que tenemos que son las niñas y niños jóvenes mexicanos y en este entorno nosotros estamos siempre dispuestos a la apertura a la disposición al diálogo y al reconocimiento de las diferentes posiciones desde aquí queremos manifestarles que en el grupo parlamentario del PRI mantenemos una posición bien clara el respeto pleno a la vigencia del artículo 3 de nuestra constitución que nosotros estamos convencidos que no haya ninguna duda en que la educación deberá de seguir manteniéndose laica gratuita democrática nacionalista y por supuesto que fortalezca y que estimule cada vez más la convivencia humana como un factor de desarrollo para el pueblo mexicano enhorabuena a este encuentro tomaremos nota los hemos escuchado con mucha atención y mucho respeto habremos de pasar y dialogar en el interior de nuestro grupo parlamentario en los próximos días habremos de tener nuestra reunión plenaria y esto nos permitirá seguir enriqueciendo nuestra posición por supuesto de un tema que nos interesa para el presente pero sobre todo construyendo para el futuro una educación que haga a un país competitivo frente al mundo enhorabuena felicidades y muchas gracias muchas gracias senador muy bien hemos escuchado a los grupos parlamentarios es importante ahora escuchar a nombre de todos los maestros y maestras que nos acompañan al maestro Francisco Bravo Herrera por favor maestro tiene usted uso de la voz perdón queremos partir de la idea de que todos reconocemos que hay un conflicto actualmente un conflicto con el magisterio lo que pedimos es que este congreso actúe al respecto porque de la otra manera lo que vamos a tener es solamente que este encuentro va a ser solamente anécdota y no lo que solicitamos de ustedes es su intervención su intervención porque además fue aquí en este espacio donde se aprobó se aprobó se aprobaron estas leyes secundarias y se aprobaron los cambios constitucionales entonces nosotros decimos no pueden ni deben ser parte de la administración del conflicto hasta hoy desafortunadamente y después de tres años en que los maestros nos hemos expresado lo que hemos encontrado es que se administra el conflicto pero ya lo hemos dicho nosotros empezamos en dos mil trece y en aquel entonces sencillamente después de foros se nos aplicó el asunto de aquí se hace lo que el gobierno federal impone eso fue después de realizar doce o trece foros no hubo respuesta ni se tomó en cuenta nuestros planteamientos fue imposición quedamos fuera del debate pero seguimos hoy prácticamente tres años después o más seguimos en el mismo conflicto apostarle nuevamente a desgastar administrar a dar tácticas dilatorias sería nuevamente un error porque los maestros queremos dejar muy claro vamos a continuar será la próxima semana el próximo mes el próximo año pero vamos a continuar mientras no se dé marcha atrás a la reforma educativa creo que hoy tenemos todos los resultados claros de que esto no ha resultado de que no va a abonar para que juntos transformemos la educación y a esto nosotros estamos dispuestos ojo la coordinadora nacional de trabajadores de la educación en el sentido de lo que decía el senador Romero la coordinadora está dispuesta a abonar en torno a una verdadera transformación educativa pero se tiene que abordar desde otra perspectiva entonces nosotros queremos dejar muy claro que necesitamos de que ustedes actúen de que ustedes intervengan en la solución de este conflicto y no va a ser si se quiere repito abandonar o darle la vuelta y entre otras cosas para que también se voltee a ver para allá un solo ejemplo que sucedió el día de ayer varios de nuestros compañeros en Zacatecas fueron golpeados por una mafia sindical que ha tomado nuestro sindicato a propósito y ahí en casos como esos no se dice nada se guarda silencio cuando lo que nosotros exigimos es libertad sindical hoy se mantiene y lo mantiene el régimen mantiene mantiene a liderazgos impuestos a gente que sencillamente responde a los intereses también de un grupo y déjenme decirles porque también lo sabemos el que hayan sentado a la gente del CENTE el que hayan montado a la gente del CENTE solamente habla de una estrategia que pretende desmovilizarnos desviar la atención darle banderas a ellos lo que nosotros es decir en pocas palabras un sindicalismo parásito es decir los que viven a costa de los demás suena fuerte pero esa es la realidad entonces desde acá nosotros volvemos a hacer el llamado para que ustedes tomen cartas en el asunto pensando en muchas de las cosas que hoy dijeron seguramente a partir de esto todos asumiremos compromisos no les quepa la menor duda si trabajamos en ese sentido nosotros ustedes quienes todos intervengamos seguramente asumiremos compromisos muchas gracias muchas gracias maestro Francisco Bravo Herrera bien como lo hemos acordado voy a pedirle un mensaje final a quienes se integran en la junta directiva de esta comisión comienzo por favor con la senadora Gabriela Cuevas secretaria de esta comisión muchas gracias presidenta compañeros compañera bienvenidos nos da mucho gusto tener la oportunidad de escucharlos y de que aquí como bien lo he dicho tengamos la oportunidad de actuar lo que hoy está en juego pues es mucho más allá de lo que aparentemente podría tener esta mesa lo que hoy está en juego es el futuro de miles de niños y niñas que no están teniendo clases o que no tienen la infraestructura o que no tienen el modelo educativo correcto o que incluso insisto no están teniendo la posibilidad del ciclo escolar como lo deberían tener y pues mientras nosotros tenemos estos debates el mundo está cambiando hoy vemos modelos educativos cambiando en Asia en Europa en los Estados Unidos y nuestros niños y nuestros jóvenes no están teniendo acceso a ellos me parece que esta mesa es más que pertinente para hacer el llamado no solo la pluralidad y al diálogo que ya se ha hecho sino también a tener las alturas de miras que necesitamos para construir un modelo educativo sí en la administración de la educación pero también muy importante en las profundas carencias que hoy tienen las escuelas en nuestro país y carencias que se reflejan obviamente en la educación de nuestros niños si queremos un México competitivo si queremos ese México que tanto escuchamos en los discursos forzosamente debe pasar por la educación y por supuesto que tenemos que ampliar los espacios de participación tenemos que ampliar también el diálogo la propuesta a todos aquellos que estén involucrados en el que hacer educativo el Congreso por su naturaleza es un espacio de encuentro de pluralidad de reflexión pero también y hay que subrayarlo el Congreso nunca debe abdicar ser un espacio de actuación y me parece que en ese sentido estamos en plena sintonía imponer sin dialogar sabemos que no va a conducir a buenos resultados yo quisiera nada más retomar pues precisamente a partir de esta vocación del Congreso de la Unión siendo un espacio de representación y de pluralidad que llevemos a cabo el foro que ha mencionado el senador Juan Carlos Romero Hicks que tengamos esos espacios donde se convoque a todas las voces donde podamos tener las condiciones adecuadas para dialogar como comentan sin imposiciones sin manos más grandes que otras sin voces que quieran resonar o acallar a otras necesitamos esos espacios necesitamos entre todos construir ese modelo educativo que tanto le urge a las niñas niños y jóvenes mexicanos para que de verdad entonces seamos el país competitivo y nuestros discursos y nuestras políticas empiecen a tener más sentido bienvenidos a este senador de la república hoy y siempre gracias senadora Cuevas por favor si está amable el señor secretario de la junta directiva de la segunda comisión senador Jesús Casillas para dar su último mensaje gracias presidenta señores representantes de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación compañeras y compañeros legisladores señores representantes de los medios de comunicación señores y señores que nos acompañaron esta tarde sin duda para los legisladores de todos los grupos parlamentarios pues es de reconocer la importancia de esta reunión el poder legislativo siempre está y estará abierto para escuchar y dialogar de todos los temas y de los diversos sectores de la sociedad sobre los asuntos que nos importan a todos los mexicanos los asuntos del interés nacional reconocemos el trabajo de los integrantes de esta comisión así como la presencia de ustedes señores representantes de los trabajadores de la educación que hoy han elegido los canales institucionales que permitan abordar de manera pacífica los diversos planteamientos sobre los que hemos reflexionado estamos convencidos que el diálogo es el mejor instrumento para construir las soluciones que permitan dar respuesta integral y con consenso a los diversos planteamientos expresados por la sociedad con esta audiencia queremos coadyuvar a las acciones que ya se realizan para resolver este conflicto hoy la CENTE tiene abiertas las puertas del diálogo en los más altos niveles desde el gobierno de la república hasta el poder legislativo como lo es esta reunión coincidimos sin duda en el mismo objetivo garantizarle a las niñas y a los niños de este país una educación de calidad con mejores maestros con mejores escuelas con mejores contenidos la educación representa uno de los instrumentos más importantes para que nuestros niños y jóvenes tengan más oportunidades de desarrollo es un instrumento que nos permitirá construir un país de oportunidades competitivo próspero e incluyente las autoridades del poder legislativo hemos acreditado nuestra disposición de encontrarle una salida institucional a través de lo que hicimos hoy este diálogo plural y constructivo y que pronto se le dé solución al conflicto nuestra niñez nuestros jóvenes merecen sin duda una educación de calidad y en ese sentido tienen de nuestra parte todo el compromiso y toda la convicción de trabajar juntos para lograr el anhelado la anhelada aspiración de tener la educación de calidad que todas las familias de México estamos esperando muchas gracias y bienvenidos nuevamente muchas gracias señor Casillas maestra maestros maestras maestros que nos acompañan hoy quiero a nombre de la comisión y como lo han escuchado expresado por cada uno de los grupos parlamentarios que integran el congreso de la unión y particularmente esta segunda comisión de la comisión permanente refrendarles nuestro compromiso para que en primer lugar vamos a dejar muy claro que no le vamos a dar la vuelta que no estamos absolutamente pensando en que después de esta reunión les vamos a abandonar que no vamos a como ustedes mismos han reclamado vamos a diseñar tácticas dilatorias para darle la vuelta a lo que nos están planteando es muy importante que quede claro que todos estamos reconociendo que estamos frente a un conflicto y que es necesario transitar hacia buscar caminos concretos situaciones concretas que nos permita tomar en cuenta sus preocupaciones aquí hay expresiones distintas de los grupos parlamentarios yo les pido a nombre de la comisión que nos permitan reflexionarlo con los grupos parlamentarios con las dos cámaras para que podamos diseñar de manera formal de manera puntual de manera oficial las discusiones que nos lleven a atender sus preocupaciones saben ustedes han escuchado cuáles son las posiciones de cada quien aquí yo no voy a tratar de ninguna manera de llevar a una discusión porque no tendría sentido si tenemos debate o no tenemos debate entre los grupos parlamentarios ustedes nos han escuchado a todas y a todos y es muy abierto lo que ahora procede después de dar fin a esta audiencia esta primera audiencia con ustedes es llevarnos las preocupaciones que aquí ustedes nos han planteado y que las hemos tomado de manera puntual abiertamente ante los medios de comunicación de cara a la nación y por supuesto tomando en consideración que nos interesa mucho ponerle fin al conflicto eso creo que está expresado por todas las partes porque lo que queremos es que efectivamente todos podamos vivir en paz todos podamos lograr la tranquilidad de nuestro país y tenemos que por lo tanto obligarnos a buscar soluciones les agradecemos a todos ustedes su presencia les agradecemos haber participado en el formato que les propusimos y damos por terminada esta sesión agradeciéndoles nuevamente toda la atención que tuvieron a lo que les planteamos y estaremos seguiremos en permanente comunicación muchas gracias a todos ustedes gracias